Antes de comenzar este video, como lo prometí, quiero mandarle un saludo especial a José Sintrón que me hizo una tremenda donación también en el último live que hicimos, un live bastante picante donde estuvimos hablando de quién fue el verdadero ganador de este debate. En conclusión, todo Panamá perdió porque fue un debate de patio limoso. Como siempre digo, los grandes poderes económicos de Panamá y el mundo nos quieren mantener ignorantes totalmente y lo que buscan y pretenden es el patio limoso, el lleva y trae, el sacadera de trapos, nada de propuestas y que todo el mundo considere que lo más importante de un debate fue decirte a ti un poco de cosas y el otro responder. Eso es lo que yo vi del debate, eso fue lo que reaccionamos en vivo hace unos momentos, ¿verdad? José Sintrón, gracias por el apoyo. También quiero mandarle un saludo especial al apoyo del amigo Robinson y también para el apoyo del amigo Omar que a través del Yapi me han apoyado también. Gracias por sus consejos y sus recomendaciones. No lo tomen a personal, realmente solo queremos sacudir al pueblo para que reaccione, ya que lo que nos hacen estos gobernantes es tratar de hacernos olvidar lo que luchamos en octubre y en noviembre del año 2023 por la nefasta ley 406 que reactivó un país entero en contra de este gobierno y de todos los gobiernos nefastos pro minera y robándose nuestras riquezas. El doctor Silvio Guerra en la lucha contra el imperio minero, el único vencedor es el enorme pueblo panameño, nadie más. El gran triunfador en la lucha ante imperio minero y en la defensa de nuestra integridad territorial, dignidad y soberanía nacional, amén, de nuestros recursos naturales y medio ambiente fue uno solo, el pueblo panameño. Pecado es que alguien o un determinado sector o casta social o política se irroguen ese triunfo o lo reclamen como su propiedad. Quede claro que la guía y la orientación oportuna de hombres abogados, todos ellos como Roberto Ruiz, Miguel Antonio Bernal, Nilo González, Ernesto Sedeño, Juan Ramón Sevillano, autor de la única demanda inconstitucionalidad admitida y resuelta, pero no la única que se presentara, Zulay Rodríguez, Luis Barría, Martita Cornejo, Neftalí Jaén y tantos otros dignos de mencionar, vieron luces y orientación para encauzar un movimiento nacional fraguado en sudor, sangre, muertes y penurias, haciendo que la Corte Suprema no desoyera la voz del pueblo. 25 normas de la Constitución señaló la Corte Suprema que fueron violadas por la nefasta ley 406. Indígenas de todo el país liderados por Toribio Garcías, obreros de la construcción dirigidos por Saúl Méndez del Suntra, docentes de todo el país, ASOPROF, en fin, todo un pueblo hermanado por la defensa de la soberanía de nuestra dignidad, es el gran victorioso. No hay colores de partido político, no hay bandera ni consigna de triunfalismo inmerecido, es todo el pueblo y punto. Ya lo dijo la historiadora panameña Ana Elena Porras, entre el 9 de enero del 64 y el Movimiento Nacional Antiminero, existen similitudes. Dios bendiga la patria. Esto le da duro a un discurso, entre otros tantos, como el de los candidatos a presidente de la política, pero hubo uno en especial, y yo no lo voy a mencionar aquí, pero tú lo sabes, que se atribuyó a miembros de su partido, como Martita Cornejo, por ejemplo, como los facilitadores de que esta ley se cayera. Cuando él aclaró, el doctor Silvio Guerra, aclaró que fue la del abogado sevillano, que fue la única, Juan Ramón sevillano, la única que se admitió y fue resuelta, porque fue la primera que llegó, las otras llegaron después, pero con una sola bastaba. Entonces, los abogados se concentraron en apoyar esa demanda. Esa es la historia. Pero te quieren marear y te quieren vender, es lo que quiero entender, que están tratando de llevárselo y atribuírselo como su propio logro. Ahora todos los políticos nos dijeron que apoyaron, pero no fue así. Fuimos nosotros, fuimos nosotros y me incluyo, el pueblo panameño que tuvimos en las calles y en las redes sociales, denunciándolo todo. Escuchemos las palabras del doctor Silvio Guerra. Quería referirme a algo. Hace no mucho tiempo, hasta el 27, 28, 29, inclusive de noviembre del año pasado, aquí se sentó una gesta histórica, lo que ha sido conceptualizado por alguna historiadora de no poco fuste panameña, como el acontecimiento histórico más importante de Panamá, por su trascendencia en lo que toca a la defensa de la soberanía, similar al 9 de enero de 1964. Así mismo es. Hablo del movimiento nacional anti-imperio minero, que fue un movimiento para defender la soberanía, la jurisdicción, los recursos, el medio ambiente, el derecho a la vida, como lo dejo plasmado la Corte Suprema de la asistencia de inconstitucionalidad del 27 de noviembre del año pasado. Amén. Pero escuchar que un candidato hace alarde de que en su equipo de abogados están los abogados que lograron ganar la lucha en esta defensa de la dignidad nacional anti-minera, sin demeritar a nadie, obviamente, pero más de una veintena de abogados metieron en inconstitucionalidad. Ya saben de quién está hablando, ¿verdad? Ya saben de quién está hablando. Enhorabuena a mi amigo Juan Ramón Sevilla, ¿no? Que fue la única demanda. La única. Resolvió la corte, no resolvió la demanda de más nadie. Pero decir que un equipo de abogados es el que lleva los méritos, yo le voy a decir quiénes tienen el mérito. Los educadores. Eso. Los indígenas. Los lancheros. Encabezados por mi amigo Toribio García. Quiero mencionar abogados enormes, grandes, que se comportaron en esta defensa. El doctor Miguel Antonio Bernal. Así es. El abogado y hoy candidato a la vicealcaldía por el Instituto de Panamá, Roberto Ruiz, junto a Mayer Mirachi. Mayer Mirachi, que es mi amigo. Ahí está. A quien defendí. Y estando presa en la picota, traté de visitarlo, ¿no? Teniendo el permiso de entrada. Qué bárbaro. Abogados como Nilo González, en Chiriquí. Oye. Abogados dignos de mencionar, Guillermo Enpocebeño. Ahí está. La abogada, Martita. Martita Cornejo. Perdón, Martita, que se me escapa tu olvido en este momento. Martita Cornejo. Lo que quiero señalar es que no podemos ni rogarnos. Eso es malo. Con la vanagloria de que soy el gran candidato antiminero. No, 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 no. Aquí. Al contrario. El gran triunfalista. Triunfador, perdón. Exacto. Fue el pueblo panameño. Nadie más. Nadie más. Entonces, no me vengan con esos cuentos de que ahora todos los candidatos o algún candidato fue el que se lleva todos los honores y méritos. No te llevas nada. ¿Saben algo? No toman cuentos. La lucha antiminera no ha terminado. No. Yo lo he dicho y lo vuelvo a repetir. Exacto. Siguen intentando quedarse en el país. Dan por hecho que se quedan en el país. Dan por hecho que quien quiera sea el presidente, ellos se quedan porque se quedan. Y el gobierno no ha tenido la inteligencia, la comisión interinstitucional tampoco. Tampoco. Y el nuevo ministro del MISI, mucho menos. Mucho menos. De saber dirigir y guiar ese proceso de cierre de la vida. La sala tercera con una demanda de inconstitucionalidad. Perdón, con deseos administrativas de Sevilla, mi persona. Todavía no se pronuncia sobre el oficio de que lo designan ellos para el cuidado. Se dan cuenta porque como no hay presión ciudadana, ahí cogen el sueño eterno, esa carpeta se llena de polvo. No tienen concesión, ya lo he dicho. No son concesionarios. No tienen que hacer nada. Y el gobierno coquetea. Esa es la palabra. Coquetea. Y no pocos candidatos coquetean. Candidatos están coqueteando en la minera. Y lo peor, creen que el pueblo no se da cuenta. Y lo sabemos. Dios bendiga a la patria y seguimos adelante. Ahí está. Ahí está el doctor Silvio Guerra. Dando cátedra una vez más. Quitándole esas estrellas que se están autoponiendo. Estos candidatos. Prominera. Que ahora dicen que son antiminera. ¿Verdad? Los mismos de siempre. Por eso dije que ese debate es una burla para los panameños. Y por eso me gusta que este señor, el honorable magistrado para mí, doctor Silvio Guerra, los pone en su lugar. En su merecido lugar. Así que pueblo panameño, no te dejes engañar por estos superhéroes ahora que acaban de llegar a la tierra para salvarnos a nosotros de la minería y todas estas cosas. No coma cuento como dice el doctor Silvio Guerra. Y pónganle mucho cuidado a esos lobos vestidos de oveja. You know. Prá.